Del montante total de la modificación aprobada, 250.000 euros están comprometidos para servicios sociales y unos 300.000 a satisfacer el pago de la demanda energética de la ciudad. Además, 25.000 se destinarán al acondicionamiento del hogar del transeúnte, otros 25.000 a la campaña de contratación extraordinaria de Navidad, además de 20.000 euros para el traslado de las dependencias municipales o 15.000 euros en la Agencia de Desarrollo Local. La modificación presupuestaria fue aprobada con el voto a favor de ACPT la abstención del Partido Regionalista y el voto en contra del Partido Socialista. Si bien la portavoz de ACPT, Esther García, en un primer momento afirmó que votaría en contra de la misma, el hecho de que se haya decidido a destinar la partida de la Agencia de Desarrollo Local en 15.000 euros a sufragar los costes del plan de viabilidad para el proyecto de crear una cooperativa que han presentado los trabajadores de papelera del Besaya ha motivado a que cambie el sentido de su voto. En cuanto a la contratación extraordinaria por Navidad, se trata de una campaña municipal en virtud de la cual los contratos de personas desempleadas por parte del comercio y la hostelería de Torlávega y la campaña de Navidad contarán con una subvención municipal de entre 400 y 500 euros si se realizan por un periodo mínimo de un mes a media jornada. En otro orden de cosas, se aprobó de forma unánime la modificación del plan de inversiones 2008 de la sociedad municipal Aguator Sociedad Anónima en relación con la obra de abastecimiento de agua en el barrio de la Hoz de Viernoles, la concesión administrativa de dominio público solicitada por E.ON para la canalización subterránea de baja tensión para reparación de avería en la avenida de Valencia, la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por aparcamiento para autobuses, taxis y otras reservas de espacio. También se ha dado luz verde, aunque con algo más de polémica, al arrendamiento de fincas patrimoniales para la instalación de centro ecuestre, por el cual se aprueba el expediente tramitado con destino a la adjudicación mediante procedimiento abierto del arrendamiento de las fincas para la instalación del centro ecuestre y el pliego de condiciones para el citado concurso. Otro de los asuntos aprobados en el transcurso del Pleno es el fraccionamiento del pago del IBI. Así, se fraccionará el pago del impuesto en dos pagos a realizar en los meses de julio y octubre para todos los ciudadanos que tengan domiciliados sus recibos y se incrementará la bonificación por domiciliación hasta el 1,3% en consideración al adelanto del pago. El periodo de cobro se fija del 5 de octubre al 20 de diciembre. Por último, se ha dado luz verde un acuerdo marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Torlávega y la Sociedad Torlávega Centro Abierto de 388.000 euros para la realización de acciones encaminadas a la dinamización comercial.